Iniciamos con el detalle de los hechos. Una reciente investigación de la consultoría Sid Gallup en el país ha revelado cifras sobre la situación del territorio salvadoreño y también de la administración del gobierno actual. El periodista Aldair Tadeo nos amplía los detalles en el siguiente reporte. El 92% de los salvadoreños aprueba la administración del presidente Nayib Bukele, así lo reveló la reciente encuesta de Sid Gallup. Entre las áreas que la población destaca se encuentra la seguridad con el 82% de respaldo a las medidas implementadas contra las pandillas, seguido de la disminución de la corrupción, educación y salud. El estudio también señala que el 52% de la población no tiene un partido político de preferencia. Hoy el presidente Nayib Bukele obtiene un 92% de aprobación, un valor bastante alto. Hay un gran despaldo a todas las distintas medidas que se han estado tomando en contra de los pandilleros al estado de excepción. Hay un 52% de los ciudadanos que no tienen una u otra simpatía por los partidos políticos actuales. Sobre los factores que más preocupan a los salvadoreños se encuentra la economía, pues según los datos de Gallup, un 50% de la muestra poblacional encuestada dice que los costos para cubrir las necesidades básicas es muy difícil. Un 14% dijo que el servicio de agua potable es irregular y un 10% se refirió al tema de la vivienda en el país. La gente siente cierta estabilidad con respecto a lo que se está viviendo en estos momentos. Hay incluso cierta esperanza de que pueda mejorar. Hay problemas de costo de vida y en muchos de estos casos también la gente reconoce que es parte del problema internacional. Los datos también revelaron la preferencia de los salvadoreños en las próximas elecciones, posicionando a Nayib Bukele con un 93% de respaldo en su reelección a la presidencia, un 3% votaría por la fórmula presidencial de arena y solo un 2% por el FMLN. Este es un informe de Aldair Tadeo.